General, ¿qué opina de que el comandante de las fuerzas militares haya firmado ese informe? ¿Lo cogieron, digamos, lo engañaron? Yo soy muy respetuoso con mi Al Giraldo. Tuve la oportunidad de estar bajo su mando. Años anteriores lo conozco. Yo creo que a mi general Giraldo lo asaltaron en su buena fe. Le mostraron unas pruebas, le llevaron, fueron, le mostraron unas pruebas. Y obviamente él como comandante general, pues cree porque el informe no lo firma en nuestro comandante del ejército. Y pues obviamente yo estaría en el cargo de mi Al Giraldo, pues le doy trámite porque es la firma en comandante de fuerza. Y pues le daría la total credibilidad. Además, espero, Vicky, que ya conociendo que es un montaje, conociendo las pruebas, conociendo todo. Yo espero a mi Al Giraldo que los analice y también haga lo que esté él en su alcance como comandante general de las fuerzas militares y trate de reparar el daño que le hicieron a un general inocente, a un general que le puede servir todavía a la institución y a la patria. General, miremos un poco lo siguiente. A usted le pasa esto en septiembre. Lo retiran de la institución, ¿hace cuánto? Ocho días. Ocho días. O sea, en noviembre. Pero resulta que usted tiene dos avisos que me parecen muy importantes preguntarle acá. Primero, tiene un aviso en junio, el 6 de junio de este año, donde le advierten que usted va a ser víctima de un montaje en las fuerzas militares. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos qué fue lo que pasó. Vicky, me duele cada vez que recuerdo que me avisaron. Uno fue el 6 de junio y otro fue como en abril. A comienzos de abril me manifestaron de unos seguimientos. Pero, Vicky, ¿cómo voy a creer que mi propia institución, mis propios subalternos, ordenados por alguien, lleguen, aborden mi casa? Ingresaron a mi casa, abordaron a mi hija, se volvieron amigos de mi hija, conocieron a mi señora, siguieron a mis hijos. Me decían, yo no creo eso en mi institución. Ahí me dicen, general, en el documento me dicen, general, su casa de 700 millones de pesos, que usted, yo creo que usted y yo soy el general, las mismas fuentes dicen, general, más pobre, es que yo soy general hace cuatro años, yo soy el más pobre, soy cuatro años general, ¿qué más puedo tener? Y entonces me dicen que mi casa vale 4 mil, 5 mil millones, yo creo que los que viven ahí al lado mío se ríen. Bueno, pues yo, ¿qué voy a creer eso? Cuando me dicen que el cañón del Mikai, si hay cuando las grandes batallas, los grandes resultados, yo no creo eso. Y me dicen que apoyo al Gabor, si son 59 cabecillas y eso que son más, yo tomo eso como más como un disocio, pero nunca, nunca pienso de eso. Pero lo que sí me duele, Vicky, es lo que le hicieron a mi familia. Vicky, yo he sido muy respetuoso de la institución, quiero mucho este ejército, mucha gente me ha dicho a empresarios general, ¿usted por qué no ha hablado? Salga y defiéndase, nosotros sabemos que usted no es así, subalternos apoyándome. Pero Vicky, yo soy respetuoso de la institución, pero ya siguieron, siguieron con ese montaje, cada día perfeccionando más ese montaje. Pero Vicky, se les olvida que el comandante general de la Fuerza Unitaria, mi al Giraldo, tiene una hija. El comandante del ejército tiene otra hija, y lo que le hicieron a mi hija, no tiene perdón. ¿Qué le hicieron? Pues a mi hija, Vicky. Ella estaba embarazada, tenía tres, iba para el cuarto mes. Yo me entero del seguimiento, yo le digo a mi hija, tenga cuidado, que el seguimiento, mi hija vive sola, ni vagué en la casa. Sigue nerviosa, obviamente, pues no solo eso, sino también por problemas genéticos. Pero el nerviosismo y todo lo que, ella estaba sola en la noche, donde perdió a su bebé sola en la casa, pude haber perdido a mi hija. ¿Por nervios? Por los nervios, por todo, porque en la psicosis, papás, vi algo raro, vi a alguien que pasó por acá, salí de donde trabaja en la UCI, y vi algo raro, algo muchacho raro. Vicky, a mí me tocó llamar a un soldado en Ibagué, para que fuera la auxiliar a la casa y la llevara al hospital. O sea, pudo haber pasado las cosas mayores. Si yo he sido un soldado, Vicky, yo no he querido manifestar esto, he aguantado. Cuando me hicieron los seguimientos, que me dijeron de eso, yo le informé a mi general Giraldo, mi general Giraldo dijo, de pronto, es normal, hay que analizar esa situación. ¿Usted le contó al general Giraldo? Yo le conté a mi general, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Qué le dijo? Mi general, tengo conocimiento, o me están informando que me están siguiendo. Mi general, hasta han tomado fotos de mi casa con la cuna camionera. Cuando yo estuve con la camioneta blindada, haciendo ver que la camioneta es personal y es la blindada, y ahí en la foto le muestro y salen las placas oficiales. Entonces, pues, entre charlas, me dijo, no, pues, bueno, hay que analizarlo, hay que mirar la situación. Incluso, pues, yo tampoco le vi tanto problema, porque es que yo confío en mi ejército. Y entonces, por eso, no, pero al ver todo este montaje, cada vez que hay pruebas, y lo que le pasó a mi nieto, o mi nieta, o lo que pueda haber perdido a mi hija, por culpa de un montaje. ¿Quién me va a responder por el montaje? Y desde aquí le digo a mi hija, los pines, ¿cómo van a tener esto? ¿Usted me va a responder si le hubiera pasado algo a mi hija? Si usted me va a responder por ese nieto, usted me va a responder por algo que le pase a mi familia, a mis papás, que viven en un barrio humilde, que lo conoce todo el mundo allá en Ibagué, ¿dónde viven mis papás? Hace 15 días tomándole fotos, ahí está el vecino que vio a alguien tomándole fotos a mis viejos. Como le digo yo, Vicky, y le digo aquí a la cúpula, ¿qué más quieren conmigo? ¿Qué más quieren? Acabaron con mi carrera, me hicieron un montaje, nunca había tenido una investigación, un oficial condecorado, y no voy a decir aquí cuántas me hayan, porque esas se las dejo a mis subalternos, amo esta institución, salí con la nobleza de un soldado a mi retiro, aceptar, pero ¿qué más quieren? Siguen repitiendo el mismo montaje en medios, siguen persiguiendo a mi familia, Vicky, me hicieron hasta persecución laboral. ¿Cómo es posible que me retiren el ayudante y el jefe de seguridad, siendo yo un oficial amenazado? Y no lo dijo, lo dijo el comandante general en la locución, en mi hija Navarro, la cabeza en la rabale de 2 mil millones de pesos. Esas estructuras, yo las golpeé, así traten de decir que estoy, yo las golpeé, ellos saben, allá las estructuras del cañón en mi casa, ellos saben que yo las golpeé, y les di muy duro. ¿Y cómo me van a quitar? ¿Y cómo, en cuándo colocan al ayudante mío que se presente en Popayán, a su unidad donde estaba, y se tiene que tomar una fotografía de número 3, como dando la orden cumplida de que sí está allá, y el sarento mío de seguridad también tenía que tomarse una foto de número 3, para enfrentarse e irse a patrullar. Yo sé que son reglamentos que hay que presentar el número 3 en la unidad, pero uno ve por qué me lo quitan, por qué va como el ataque, patrullar, no hay necesidad. Yo les diría, ¿qué más quieren hacer conmigo? ¿Qué más quieren hacer conmigo?